Era a principios de los 90 cuando un todavía joven Todd McFarlane decidió crear su propio sello de cómics, cansado quizás de la hegemonía que por aquel entonces gobernaban tanto DC como Marvel. Algo que, bueno, pensándolo bien tampoco es que haya cambiado mucho con el pasar de los años, pero afortunadamente a día de hoy tenemos muchas más editoriales independientes que crearon también personajes bastante interesantes, como en el caso del citado Todd McFarlane, en cuyo sello propio decidió crear a su antihéroe más fetiche y más conocido, que 30 años después sigue todavía dando guerra y lo que le queda, porque ya sabemos que el mal no descansa nunca, es eterno, y su lucha también lo será. Sin embargo, hay quien dice, se cuenta, se comenta, que de unos años atrás a esta parte, pues el bueno de Todd McFarlane, bueno, decidió dejar un poquito aparcada la labor del dibujo para dedicarse casi exclusivamente a tocarse un poco los huevos a dos manos. Bueno, puede ser que sea verdad, puede ser que no, en fin, quién sabe. Lo más probable es que sí, pero bueno, lo importante a mi parecer es que a los mandos del guión todavía se mantiene, dejando los labores del dibujo, que es la parte también más jodida, para qué negarlo, en manos de otros dibujantes expertos, como en el caso presente de Jason Sean Alexander, un individuo cuyo dibujo a mí me encanta, con ese estilo sucio, gore, sangriento, y la verdad es que a mí me apasiona muchísimo, todo moledota de esa suciedad a los cómics de Spawn, que la verdad es que le da un toque sublime y perfecto a la historia que cuentan en estos cómics, absolutamente alucinante y espectacular, claro que sí, así sigue. Así que a cualquiera que le gusten este tipo de obras, nene, lo vais a gozar como un cerdo en una charca, así lo he disfrutado yo, os lo aseguro.